El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general de la institución policial, recibió la visita del tetracampeón mundial de boxeo Román Chocolatito González. Yo me siento bien orgulloso de saber, como usted dice, ante todo, tener la ayuda del buen gobierno que está buscando ayudar a tantos jóvenes que están participando en diferentes deportes, como el basquetbol, el fútbol, el boxeo, y a la misma vez, igual a la policía. Nos sentimos orgullosos y muy contentos de aportar el logo a la policía, humildemente, llevarlos a otras partes de nuestro país, donde le tenemos que darles ejemplo, ¿verdad?, que nuestra policía nacional no solo ayuda al deporte nicaragüense, sino también a la población, ¿verdad?, y eso es algo que tenemos que verlo, la familia nicaragüense, a la misma vez, a los jóvenes, ¿verdad?, seguir perseverando y luchando, dándole ejemplo a los otros deportistas que vienen detrás de uno. La capacitación a 1.226 madres y padres de familia en temas de prevención de adicciones, 48.218 visitas casa a casa, 13.851 consejerías comunitarias, 4.946 atenciones especializadas, 3.961 actividades deportivas, 86 ferias comunitarias y vocacionales, y la capitalización a 256 jóvenes, son parte de los logros obtenidos mediante la implementación del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz, en el periodo comprendido del 1 de enero al 22 de marzo del corriente año. Mediante la estrategia del Muro de Contención, la Policía Nacional asestó contundentes golpes al crimen organizado y narcotráfico transnacional en los departamentos de Chinandega y Chontales, incautando 2.153.206 dólares, 1.2 toneladas de marihuana y 1.750 mililitros de marihuana líquida, que eran trasegados por delincuentes que fueron capturados. De igual manera, en otros operativos realizados en Nueva Segovia y Chinandega, se incautó 141 kilos de cocaína y 511 libras de marihuana, además de la detención de 10 delincuentes y la ocupación de medios de transporte. En el municipio de Somotillo, Chinandega, se inauguró un nuevo Centro de Atención a la Ciudadanía, nombrado en memoria del comisionado Daniel Felipe Alfaro, local acondicionado con mobiliario y equipos informáticos que beneficiarán a 30.000 habitantes de esta zona del occidente del país. Un total de 77 delincuentes quedaron detenidos por estar vinculados a los delitos de robos, homicidio y abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó 28 armas de fuego, 128 libras de marihuana y 6 vehículos, resultados obtenidos mediante el enfrentamiento a la delincuencia en el país. Asimismo, en el departamento de Madrid, se detuvieron a 10 delincuentes, ocupándoles 20 piedras de crack, una libra de marihuana y un teléfono celular. Por su parte, en Boaco, fueron capturados 9 sujetos, que cometían delitos de peligrosidad, entre ellos, integrantes de una agrupación dedicada a la Vigeato, a quienes se les ocupó un semoviente, un vehículo y bomba para fumigar. Dos kilos de cocaína, una libra de marihuana, 26 piedras de crack, una camioneta, un automóvil y dos teléfonos celulares, fueron las evidencias ocupadas a 12 delincuentes capturados en el departamento de Río San Juan. En el municipio de Tipitapa, se realizó una caminata con la cual se dio inicio al segundo foro departamental Comprometidos Todos por respetar la integridad y respetar las vidas, donde participaron las diferentes instituciones del Estado, entre ellas, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Encuentro que tiene como objetivo llevar un mensaje a la población para movilizarse con responsabilidad y proteger la vida. Y finalizamos con imágenes de la premiación de los equipos que obtuvieron los primeros lugares durante la jornada deportiva de fútbol campo y voleibol mixto, desarrollada durante el mes de marzo en el Complejo Policial Faustino Ruiz, sede central de la Policía, actividad realizada en el marco de la jornada de Darío a Sandino. ¡Gracias!